Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este curso básico de inglés desde cero, donde estamos aprendiendo inglés pasito a paso y desde abajo. En la lección anterior os explicaba cómo conjugar cualquier verbo en su forma afirmativa del presente simple. Y como aquí vamos pasito a paso y despacito, hoy vamos a aprender a hacer esto mismo en su forma negativa, es decir, vamos a aprender a decir cómo no hacemos ciertas cosas. Ya sabéis que el presente simple se utiliza principalmente para hablar de rutinas diarias. Así que antes de empezar la lección os voy a dejar 5 o 6 palabritas relacionadas con este tema para que luego podamos ilustrar los ejemplos al tiempo que ampliamos nuestro vocabulario en inglés. Os dejo también en el canal una lista de reproducción, una sección que he llamado Vocabulearning. En esta sección vais a encontrar vídeos exclusivamente de vocabulario sobre temas concretos, para que vayáis también expandiendo vuestro vocabulario y podamos correr un poquito más con esto del inglés para poder expresar muchísimas más cosas. Os lo dejo por aquí. Esta es la sección de Vocabulearning, pero ahora hay que ver primero este vídeo y luego ya te vas a ver la sección del vocabulario. No me enrollo más, ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con el presente simple en negativo. Bueno, pues como os comentaba en la introducción, vamos a empezar, antes de nada, por conocer ciertas rutinas del día a día, porque en presente simple lo que más expresamos precisamente son rutinas diarias. ¿Cuáles son las palabras que vamos a aprender hoy? Pues estas que os dejo por aquí, que son únicamente cinco, para que vayamos ampliando poquito a poco nuestro vocabulario. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar tenemos Make the bed. Hacer la cama. Make the bed es algo que hacemos rutinariamente. Surf the net. O también surf the internet. Dos maneras de expresar que navegamos por internet, que miramos internet, que estamos en internet. O decimos surfear la red, o decimos surfear internet, navegar en internet. Surf the net o surf the internet. Surf en inglés significa surfear. Do the laundry. Hacer la colada. Pues lavar la ropa, poner la lavadora. Do the laundry. Walk the dog. Walk en inglés es el verbo caminar. Pero en español no decimos caminar al perro. Decimos pasear al perro. Aunque en inglés decimos walk the dog. Y por último, water the plants. Water en inglés es agua. Aguar las plantas. Pero en español decimos regar las plantas. Water the plants. Regar las plantas. Vamos a repasarlas. Make the bed. Hacer la cama. Surf the net o surf the internet. Navegar por internet. Navegar por la red. Do the laundry. Hacer la colada. O poner la lavadora. Walk the dog. Walk the dog. Pasear al perro. Y water the plants. Water the plants. Regar las plantas. Bueno, pues vamos a aprenderlo bien junto con las que aprendimos en la lección anterior. Porque nos van a servir para ilustrar los ejemplos de este tema que empieza ya. Quédate. Entramos ya en el meollo de la cuestión. Vamos a ver ya concretamente cómo hacer la forma negativa del presente simple de cualquier verbo. Aquí tenemos una serie de frases que están en presente simple en afirmativo. ¿Bien? Por ejemplo, tengo... I walk the dog every day. Every day. Os lo he subrayado un poquito porque esto es un indicator de los que hablábamos en la lección anterior. Un indicador de rutina. ¿Por qué? ¿Qué significa esta frase? Significa yo paseo al perro todos los días. Todos los días es indicador de rutina. Por lo tanto, voy a usar un presente simple. Como veis, es tan afirmativo. Walk the dog. Se queda igual porque el sujeto es I. No necesita nada. Por lo tanto, ¿cómo sería la forma en la que vosotros pensáis que habría que hacer el negativo? Pues cualquier persona, tirando de lógica, diría... Pues I not walk the dog. Pondría el not ahí en medio y ya está. I not walk the dog. Pues no. ¿Por qué? Porque para hacer la forma negativa, al igual que para hacer la forma interrogativa que vamos a ver en la siguiente lección, necesitamos un verbo auxiliar. ¿Y qué es esto de un verbo auxiliar? Pues el propio nombre lo indica. Es un verbo que nos auxilia, que nos ayuda. Está vacío de significado. No tiene ningún significado. Simplemente va a actuar como muleta, como cuando estamos cojos de una pierna y necesitamos una muleta en la que apoyarnos. Bueno, pues en inglés, cuando tenemos que hacer algo en negativo o en interrogativo, necesitamos estas muletas para apoyarnos en ellas. ¿Y cuál va a ser esa muleta? Pues esa muleta va a ser el verbo do, que habitualmente significa hacer, pero que en esta ocasión no va a significar nada. Simplemente va a actuar como auxilio, como muleta. ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a poner... El not por sí solo no puede actuar, no puede hacer su función de negación. Necesita del do, que en este caso, como os digo, no significa hacer, no significa nada. Simplemente le está apoyando, le está ayudando. O sea, que lo único que tenemos que hacer es añadir do not, después del sujeto, cuidado. Este do not se puede contraer. ¿Os acordáis de las contracciones? ¿Cuando vimos el verbo to be, que consiste en juntar dos palabras para que suenen como una? Pues este do not se puede contraer y podemos decir don't en su lugar. Y entonces podríamos decir I don't walk the dog every day. Vamos viendo hasta aquí, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice en presente simple afirmativo You do the laundry on Tuesdays. Que quiere decir tú o vosotros, vosotras, haces la colada los martes. On Tuesdays aparece subrayado porque de nuevo es un indicator. Ahí nos está indicando una rutina. Todos los martes tú haces la colada. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que poner el not y apoyando, ayudando al not, necesitamos nuestra muleta del do. Entonces decimos you do not do the laundry on Tuesdays. En este caso el do actúa de muleta. Os recuerdo que no significa nada. Sin embargo, en este otro caso de aquí, do the laundry es hacer. Hacer la colada. Espero que estéis viendo bien la diferencia cuando do significa hacer y cuando do simplemente apoya a la negación. Bien, hemos dicho que lo podíamos contraer. Pues vamos a contraerlo y lo vamos a dejar en la forma contraída que sería You don't do the laundry on Tuesdays. Tú no haces la colada los martes. Hasta aquí va todo muy bien, pero ¿qué ocurre con el he? Y recordáis que el he, el she y el it necesitaba una S para conjugarlo correctamente en presente simple? Aquí, he make the bed every morning, rutina, necesitaríamos ponerle una S al makes para que fuera correcta la oración, porque sabemos que con el he, el she y el it, que son tercera persona de singular, necesitábamos añadir la S en el verbo. Vale, vamos a poner el not, vamos a poner el do, ¿y qué pasa aquí? Aquí pasa algo. Aquí resulta que el verbo auxiliar es el importante. ¿Por qué? Porque si tú estás cojo, sin la muleta no puedes caminar. ¿Quién lleva el peso de ese caminar? Lo lleva tu muleta. Pues aquí igual. El do, cuando actúa como auxiliar, es el que se lleva todo el peso de las normas gramaticales. Con lo cual, esta S de aquí, se la tenemos que poner a la muleta, al do, que es el que va a llevarla encima, a cargar con ella. Y entonces, ¿qué pasa? Porque du acaba en o. ¿Recordáis que los verbos que acaban en o no le podíamos añadir una S sin más? Necesitábamos añadir e, ese. Si no recuerdas esto, repásate la lección anterior, porque esto es muy importante. Y entonces, si le tenemos que poner e, ese, en lugar de decir du, va a ser das. Das. Una E y una S. Y después ya ponemos nuestro not. Does not. Esta S, por lo tanto, ya nos sobra, porque ya se la hemos puesto a nuestro verbo auxiliar. Y diríamos, he does not make the bed every morning. Él no hace la cama cada mañana. De nuevo aquí podemos contraer el does y el not. ¿Y cómo nos quedaría? Pues, al juntarlo, volvemos de nuevo a zamparnos la O, igual que hicimos con el don't, y nos quedaría doesn't. Por lo tanto, aquí, lo más correcto, utilizando también nuestra contracción, sería he doesn't make the bed every morning. He doesn't make the bed every morning. Vamos a ver el siguiente. El siguiente ejemplo dice así. Dice, sometimes, que significa a veces, she water the plants. A veces ella riega las plantas. ¿Cuál está el error aquí en la forma afirmativa? El error está en que estoy utilizando de sujeto un she, que es tercera persona de singular, y no le hemos puesto la S al verbo. O sea, que para que fuese correcta esta oración afirmativa, tendríamos que poner aquí, sometimes she waters the plants. A veces ella riega las plantas. Muy bien, vamos a convertirlo en negación. Ponemos nuestro not, ponemos nuestro do, y como estamos hablando de she, y she necesita la S, la S se la vamos a cargar a nuestra muleta y vamos a decir she does not water the plants. Eliminamos la S de aquí y la cargamos en nuestra muleta. Para contraerlo, vamos a poner she doesn't, zampándonos la O para que nos quede contraído, water the plant, y le quitamos la S aquí, porque ya no nos hace falta, puesto que se la hemos puesto a la espalda a nuestro verbo auxiliar, do. She doesn't water the plants. Sometimes, a veces, ella no riega las plantas. En el último caso, el sujeto es they, ellos. En esta ocasión está correcto porque they surf the net very often, surf, que es el verbo surfear, no necesita ninguna S, dado que el sujeto no es ni he, ni she, ni it. Entonces, estaría correcta. Ellos navegan por internet very often, muy a menudo, indicador de rutina. ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que poner nuestro not y nuestro verbo auxiliar do, que lo podemos poner directamente en su forma contraída, y decir they don't, zampándonos la O y sustituyéndola por una apóstrofe, they don't surf the net very often. Ellos no navegan en internet muy a menudo. Pues esto sería cómo se hace la negación en presente simple. Vamos a repasar, sobre todo, el tema de las contracciones. Bueno, pues vamos a hacer un resumen y un repaso rápido. Para hacer la negación en presente simple, necesitamos poner not justo delante del verbo, pero ese not no puede funcionar solo. Necesita el verbo auxiliar do delante. Cuando hablamos de personas en plural, como you, we o they, vosotros, vosotras, nosotros, nosotras, o ellos o ellas, al igual que cuando usamos el I de sujeto, que soy yo, nos vale componer do not, porque para estas personas no tenemos ninguna regla especial ni de añadir ese ni de nada. Cuando lo contraemos, la contracción que se nos queda, contractions, sería quitando la O del not y sustituyéndola por un apóstrofe. Y entonces este do not se nos queda como don't. Don't. Y siempre voy a decir I don't, y después el verbo, you don't, y después el verbo, y lo mismo con we don't, y they don't. Pero aquí tenemos la tercera persona de singular, que la tercera persona de singular, ya sabemos que es el he, el she, y el it. Estas tres personas tienen una regla especial cuando hacemos el presente singulo. Ya sabemos que hay que ponerles una S para poder conjugarlo correctamente. Como en el caso de la negación, el verbo auxiliar es el que lleva todo el peso de la norma gramatical, porque es el que auxilia, es el que apoya, es el que se va a cargar con la norma. Y como do acaba en o, y ya no sabemos muy bien cómo es la norma para añadir la S a los verbos, al acabar en o, no le puedo añadir simplemente la S, le tengo que añadir e, S. Entonces la muleta para negar con estas tres personas no va a ser do not, como aquí, va a ser does not, que al contraerlo se nos queda doesn't. Y vamos a decir he doesn't y después el verbo he doesn't wash, he doesn't walk the dog, lo que sea que queramos decir, siempre con el doesn't delante. Atención, warning, un error muy común que me encuentro en los ejercicios que hacéis. No escribimos doesn't con E-N-T, así, doesn't, como nosotros lo pronunciamos, cuidado con no escribirlo de esta manera, que a veces estamos haciendo los ejercicios así a toda prisa y nos sale escribirlo así. Mucho ojito con este warning, que lo correcto es quitarle la vocal al NOT, nos quitamos de encima la O, que no nos gusta, y la sustituimos por el apóstrofe. Lo demás se queda igual al escribirlo, el does se queda exactamente igual y lo juntamos con la N y la T. Muy bien, pues vamos a practicarlo un poquito, vamos a ver más ejemplos para que después podáis hacer estos que os dejo por aquí en la descripción del vídeo y que no os quede ninguna duda. Bueno, pues vamos a hacer juntos este ejercicio para repasar lo que hemos aprendido en esta lección y además nos va a servir también de repaso de la lección anterior y recordaremos cómo se conjugan los verbos en presente simple, pero en su forma afirmativa. Tenemos que poner los verbos que nos indica entre paréntesis en presente simple. Si nos pone un NOT delante tendremos que hacerlo en su forma negativa. Muy bien, pues dice Mark and Peter y entre paréntesis nos indica que hay que conjugar get up, levantarse, at 7 a.m. every morning, todas las mañanas. Mark y Peter tenemos que decir se levantan de la cama a las 7 de la mañana todas las mañanas. Mark and Peter es lo mismo que si dijéramos ellos, they en inglés, porque estamos refiriéndonos a dos personas, estamos hablando de dos personas, estamos hablando de ellos. Por lo tanto, con they no tenemos que hacer nada en presente simple al verbo base, al verbo que nos indican que es get up, así que lo vamos a dejar exactamente igual y nos queda Mark and Peter get up at 7 a.m. every morning. Después nos dice Mark y hay que conjugar not make his bed. He always y tenemos que decir have a shower. Mark ¿cómo diremos que no hace su cama? Mark ¿quién es? Es él, es un varón, es un chico, está en singular y con el singular ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestra muleta doesn't y luego dejar y luego dejar el verbo en su forma base make, a la que ya no le tenemos que poner la S como hemos dicho porque la lleva la muletita. Entonces, Mark doesn't make his bed but he always pero él siempre have a shower pero él siempre toma una ducha, se da una ducha. El verbo have con he lo conjugamos como has. Muy bien. A continuación dice Peter not water the plants. Es decir, no riega a las plantas y estamos hablando de Peter que es el equivalente de he entonces tendremos que decir doesn't porque es tercera persona en singular water ¿no? Riega dejamos el verbo en su forma base y la S de la tercera persona se la cargamos al do. And not walk the dog y no pasea al perro. Hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nuestro verbo auxiliar nuestra muletita con la S porque seguimos hablando de Peter que sigue siendo he y dejamos el verbo en su forma base sin hacerle nada. doesn't walk the dog he always él siempre have tenemos que conjugar have lunch at 8 am él siempre come a las 8 de la mañana bueno esta hora un poco temprana deberíamos de cambiarla por tal vez 2 pm sería más adecuada he always de nuevo conjugamos el verbo have con la tercera persona has lunch él siempre come a las 2 de la tarde que tal os iba saliendo el ejercicio sabíais decir más o menos que había que poner en cada hueco o os ha costado mucho cuéntamelo en los comentarios ya sabéis que tenéis que seguir practicando y para eso aquí en la descripción de cada vídeo de este curso os dejo un link con los ejercicios que preparo para cada lección son ejercicios totalmente gratuitos autocorregibles si pincháis en el link os va a llevar a una página web donde podéis hacer el ejercicio y al finalizar clicáis un botón que dice terminar o finish y os da la opción o bien de chequear vuestras respuestas o bien de mandarlas al profesor podéis clicar directamente en chequear mis respuestas y podéis ver donde habéis fallado bueno espero que haya sido fácil ya sabemos conjugar cualquier verbo en presente simple tanto en su forma afirmativa como en su forma negativa no olvides seguir cada vídeo del curso para ir aprendiendo pasito a paso y no te pierdas el siguiente que vamos a seguir aprendiendo más que de que es que de que es pues tendrás que suscribirte y verlo porque no te lo voy a adelantar ya sabes lo que tienes que hacer si te ha gustado y has aprendido algo nuevo déjame un like y suscríbete al canal y déjame tus comentarios con cualquier duda que te pueda surgir que yo intentaré contestarte lo antes posible nos vemos pronto en la próxima lección hasta luego hasta luego Gracias por ver el video